En pro de la música y sus artistas presenta Encuentro con Apure, que en idioma indígena significa más lejos que nunca jamás Eneas Perdomo, llanero que le canta a su tierra en donde vibra el Arauca Bueno, sí, yo soy nacido en el Diagual hacia la parte noroeste del estado Apure o sea, lo que llamamos nosotros los apureños el Bajo Apure pueblito enclavado a orillas del río Arauca ahí nací y luego pues ya muchacho de 11, 12 años mi papá se trasladó hacia Mantecala, Estacada ahí pues me levanté trabajando en actos circunvecinos aprendí pues, me gustaba la copia aprendí a montar a caballo y ahí pues fue donde me inicié en el canto pues en los bailes llaneros que se hacían en esa época bailes de dos y tres días ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 que a cero ruta me encontraba y entre palos de agua siempre la vida me dispañaba Bueno, estamos aquí en la trabaldería de la campesina de nuestros buenos amigos Pérez y Núñez en la calle Comercio de San Fernando de Apure Mira, Pérez, chico yo te traje esta cubierta por aquí a ver si me le echa una apretadita de la chapita que me la pongo a ver ¿Para hacerle aquí? Sí, una apretadita de la chapa ¿Para arreglarla que está un poco? Ah, bueno La chapita Tú tienes mucho tiempo trabajando hasta la batería, ¿verdad? Sí, son 40 años Tú debes haber conocido a Vicente Perdomo ¿Cómo no? Voy a nombrar mucho En el Yagual vivía él por ahí en las matas ¿No era? Allá, precisamente en el Yagual donde llaman El Cairo Sí Él es mi papá Ah, sí, yo lo vi nombrar mucho lo nombraba mucho el señor Crocker Es, el señor Crocker fue discípulo de mi papá de Vicente Perdomo Ah, de don Vicente Perdomo Sí Sí, yo vi nombrar mucho el señor muy buen talabantero Uno de los mejores Sí, de los mejores talabanteros hacían muchas sillas bordadas Tocontana y vaquera Vaquera Sí Muy bueno De ahí parece que el señor se va a ir para Santa María, ¿verdad? Santa María y Pires Santa María Cuando él murió ya en Santa María y Pires Pero el taller de talabantería le quedó a un hermano El hermano menor mío Ajá Que él está trabajando todavía en la talabantería Ah, trabaja Se llama Vicente Perdomo Y por causa de la muerte Balancaría Arauca Si a tu lado no vuelva Le dice a esa mujer A esa mujer Que la culpable fue ella Que dentro de mi corazón De su amor quedó la huella Cuando tuve sus caricias Sus caricias en aquella noche buena Adiós, barranca de Arauca En ti quedan mis recuerdos Porque es muy triste querer Hay querer Y que a uno no lo quiera En el pintoresco San Fernando de Apure Visitamos a la artesana Teresa Con sus bellas piezas del arte de fuego Primeramente voy a hacer un pétalo Para que ustedes puedan apreciar La forma como se hace Un pétalo de flor a la mano Hacemos de esta forma Un conito de arcilla Estas van hechas de arcilla Entonces hago aquí Mi cono Lo pongo Le hago en esta forma La pueden apreciar Esta Pequeña Flor Que he elaborado Y luego pues Que hacemos estas flores Entonces Podemos armar Lo que querramos con ellos Si son Cestas llenas de flores Si son Es una polvera Que la tenemos Como ven ustedes Esta aquí Tenemos Que la utilizamos aquí mucho Para meter las prendas Las señoras Señoritas Y las amas de casa Todas Usan mucho Estos adornos Para su cuarto Y pues también Lo usan Para llenarlo Con las prendas Vivo sufriendo Tu olvido Por tu falta de nobleza En mi alma No hay alegría No hay alegría Solo hay nostalgia Y tristeza Desde el bien Que me dijiste La orilla De la portuguesa Que aborrecías Mi cariño Ay mi cariño Y hasta te daba vergüenza Haberme dado Tu amor Como la sábana Inmensa Grande enero Soy bello Desbordado De pureza Que me habías puesto Tu fe Porque creías Mi promesa Que yo sería Tu compañero Que te llevaría A la iglesia Pero por mi proteger Y por mi mala cabeza Me aborrecías Sin piedad Con lo que dieran Tu fuerza Aquí justamente En este sitio Hace más o menos 179 años Por aquí se arrojaron 50 lanceros Al mando De El general José Antonio Páez Pegado a la cola De sus caballos Y así pues Atravesar El río Apure Para tomar Las flecheras Españolas Que estaban pues En la orilla Opuesta Y así pues Dar paso O sea Buscar la manera Pues de dar paso Al ejército libertador Y así pues Iniciar La maravillosa Campaña Del 18 El río Apure De arriba por este regalo mi cambio La que me inspiraste tú Verdad pasa es cuando iba yo de pasorol Bueno, yo me inicié en el año 1954 Cuando estaba dura pues el asunto de la música vernácula Con mi compadre en el ecuatorio Loyola Con Alineo Figueredo y ese gran poeta Julio César Sánchez Olivo Hasta el año 60 pues que fue que vine a grabar con el poeta Sánchez Olivo Mi primera canción Y después grabé ese pasaje que le ha dado la vuelta al mundo Fiesta en el Orza Que considero yo pues que podría considerarse como el tercer himno de Venezuela Porque es una canción que le ha dado vuelta pues al Lobo Terráquio Yo creo pues que dentro de mi profesión He dado suficiente y sigo dando todavía Porque tengo 31 longplay grabados Y fuera de otras películas pues donde intervino pues en el fondo musical Como ven María del Llano La hice con José Natal Estrada Y otras cosas pues adicionales fuera de los longplay Y tengo un material muy bonito suficiente para grabar otro nuevo longplay Que creo que va a ser delagrado de todo el público pues amante de la música y arena Y un lunes por la mañana y un lunes por la mañana A principios de la semana Se despidieron mis ojos, se despidieron mis ojos, se despidieron mis ojos de ese lindo panorama Recordando con cariño un calla pueblo y sabana Llanero muere cansando aunque se penando el alma Soy nacido en el apurecancor de la tierra llana Y mañana cuando muera no me lloren mis pesados Se me entiende que en la hoja sombra se va tapando Y que la espuma del río traiga recuerdos lejados Ha sido un encuentro con Eneas Perdomo